¡No, si al final me va a dar un jamacuco por la mierda al cumpleaños! Tengo los pulmones más hinchados que Indurain. ¡Será bruja! ¡Ay! Bueno, ya está esta. ¡Araceli! ¿Pero qué es lo que le has hecho a mi jersey de angora? ¡Que me las dejo para así, pequeñito! Pero bueno, tú no decías que querías perder dos tallas, pues ya está. Es que el jersey de angora hay que lavarlo a mano. ¡Ceporra! ¿Y por qué lo voy a lavar a mano teniendo la lavadora? ¡Ay! 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 ¡Dios mío! ¿Y ahora qué me pongo yo para la fiesta sorpresa de Alex? Pero sí estás muy bien, Mauri. Yo no puedo estar solo bien. Yo tengo que estar... ¡Ay! ¡Divina! ¡El ascensor! ¡El ascensor que ya está aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Séparate! ¡Ay! ¡Las luces! ¡Apaga las luces! ¡Corre! ¡Y ven! ¡Escóndete! ¡Ay! ¡Qué lenta eres! ¡Mujer! ¡Tenías que ser! ¡Ven aquí! ¡Hola, darling! ¡Ya estoy en casa! ¿Te vengan aquí? ¡Ay! 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 ¡Socorro! ¡Ay! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Ay! ¡Sorpresa! ¡Ay! ¡Al suelo! ¡Al suelo que nos atacan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Alex! ¡Que son globos! ¿Y qué quieren? ¿Ya está? ¿Pero se puede saber qué clase de broma pesada es esta? Es tu fiesta de cumpleaños. ¿No te gusta? No, no te gusta. Nunca te gusta nada de lo que yo hago. Bueno, ya empezamos. Que sí, Mauri. ¡Ay, qué tristeza! ¡Qué tristeza de apito! ¡Está terrible! ¡Que sí, Mauri! ¡Ay, si sabes que me encanta! ¡Quita! ¡Salamera! ¡Qué mal me trata! ¡Yo no sé ni cómo te aguanto! Mira, oye, no te hagas la víctima. Que ya me la hago yo. ¿Qué mal lo haces? ¡Oye, con el sexto débil! Bueno, mira, yo voy a hacer la tarta, ¿eh? ¿Cómo? ¿Pero has comprado tarta con lo que engorda eso? ¿De qué es? De chocolate. Beautiful. ¡Oh! Ya están aquí mis invitados. Qué raro, si no he invitado a nadie. ¡Sorpresa! ¡Oh! ¡Hijo, que somos nosotros! ¡Un momento, un momento! ¡Mis padres, mis padres! ¡Ay! ¡Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión! Bueno, por fin voy a conocer a mis suegros. No, no, no les vas a conocer porque no saben que estoy contigo. Bueno, pero no pasa nada, chocho, yo se lo digo. No, no se lo puedes decir porque no saben que soy gay. Bueno. ¡No! No sé. ¿Y a qué esperas para decírselo? A que se mueran, venga. ¡Oye, oye! ¡Son antiguos! ¡Son antiguos! Son prehistóricos. Enciérrate en el baño y no salgas. ¡Eso! Como una rata y una leche. Yo quiero conocerles. No, no, no. Mauri, Mauri, te lo pido por Ricky Martin. Eso es un golpe bajo. Los tres, por favor. ¿Por qué no me presentas como un amigo? Porque eres muy maricona. Venga, para el baño, hombre. ¡Que te la pique un poco! Que además, ¿creen que estoy saliendo con una chica que se llama Teresa? ¡Alejandro! ¡Que ya va, ya va! ¡Venga, tírate en el baño, como yo, venga! ¡Te odio, te odio, te odio! Y te voy a dañar hacia arriba para que se te infeste. Y no se te ocurra volver a usar mi crema ante arrugas. A mí todavía no me hace falta. ¡Papá, mamá! Pero, hijo, ¿de qué me has vestido? Es que he organizado una fiesta de disfraces por mi cumpleaños. ¿Y tú de qué me has disfrutado? ¿Yo? De rapel comprando en el Carrefour. O mi cuarto y mitad de chope. ¡Anda, mira! Pues si tenemos visita. ¿Y ella de qué más? Ella de Gracita Morales. ¿Yo de qué? De hecho. Tú debes ser Teresa, la novia de mi hijo. No, su novio es Mauri. Sí, 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 mamá, mamá. Esta es Teresa, mira. ¡Pero tío, ¿qué haces? ¡Ay, mi cutis, mi cutis! ¡Ay, la verdad! ¡Es la mía! ¡Ay, la verdad! ¡Es la patichón! ¡Ah, sí, sí! ¡Hombre, está muy tan mejor! ¡Ay, encantado de conocerte! Alejandro, nos había hablado tanto de ti. ¿Ah, sí? Pues a mí de usted venía una palabra, ¿eh? Bueno, es que mi hijo es muy despegado. Bueno, depende con quién, que tendrían que verle con Mauri. ¿Quién es Mauri? ¡Ay! Voy a poner la lavadora. Ah, pero ¿qué pasa? ¿Ya estáis viviendo juntos? Claro, claro. Se nota el toque femenino. Sí, todo esto lo ha decorado su hijo. ¡Qué bonito! ¡Momento, un momento! Entonces, ¿vivís en concubinato? No, ¿a quién le gané, eh? Cariño, ¿por qué no vas a buscar un par de platos para mis padres? Bueno, me imagino que pensaréis casaros, claro. No, 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 no. Sí, 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 sí. Ya tenemos fecha, padre. Sí, pues avísame con tiempo, que tengo que dejar a mi marido. ¿Cómo es tu marido? ¿Eres vígama? No, yo soy de Cáceres, pero estoy casada, señora. Alejandro, llámame Antiguo, si quieres, pero esta situación me parece de lo más indecente, ¿eh? ¡Pues agárrense, que viene el curvo! No, no. Que voy a por los platos, ¿sí? Pasa, pasa, hija. Claro, enamoradito lo tenía de mí el pobre, si es que donde esté una tía. La verdad es que... Hijo, que no nos la imaginábamos así. Bueno, es un poco mayor, pero se ve que se tiene. Eso es verdad. Bueno, Alejandro, hijo, ¡feliz cumpleaños! Gracias, padre. Te hemos comprado un regalito. Sí, es un jersey de corte ciel. Pero calla, hombre, que era una sorpresa. ¿Qué más da? Así evitamos que abra el paquete y que ponga cara de imbécil, ¿no? Me ha encantado, bonito color. Pues muchas gracias. Y ya cuando queráis volver otra vez, me avisáis con tiempo, ¿eh? Avisáis primero, venga. ¿Pero por qué no nos sentamos? Porque cuando antes os vayáis, mejor. ¿Cómo? ¿Eh? Que sí, mamá, venga, que os quedéis un ratito. Ajá. Ay, por Dios. Pasa por aquí. La platita que me ha puesto maestro. Padre. Sí, gracias. ¡Séntate, hombre! ¡Amigo! Por Dios. Cuidado con los globos. Pero, hijo, si hace siete años que no nos vemos. ¿Tanto? Mucho. Pues estáis igual, ¿eh? ¡Oh, qué va! Tu padre está mucho más calvo. Sí, y tu madre mucho más delgada. He adelgazado 48 kilos. 48 kilos. Pues eso es una palomalaga. Es que he seguido una dieta estupenda. ¿Cuál? La de pasar hambre. ¡Ah! Perdón, familia, pero el tráfico estaba imposible. Con las ganas que tenía de conocerles. Soy Teresa, la novia de Alejandro. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, ya, es otra. ¿Cómo otra? Me estás engañando, pindón. ¡Ay! Cariño, cariño, tú sabes que para mí eres la única mujer que... Alejandro, Alejandro, hijo. Pero si ya tienes fecha fijada para casarte con la otra. ¡Oh! ¿Qué dice? Pero calla, hombre, deja al niño, que él sabe lo que hace. No, la verdad es que esta es mucho más guapa, las cosas como son. Eso. Gracias. ¿Y tú? ¿Me quieres explicar qué está pasando aquí, Calabira? Pero bueno, a ver, ¿por qué no nos sentamos todos y nos relajamos un poquito, eh? ¿De cuándo? ¿Te gustan las mujeres? ¿Cómo? Teresa, te aseguro que tú eres la única que existe para mí. Aquí traigo los platitos para mis suegros. Adiós. ¿Qué dice esta? ¡No habrá sido capaz! Alex, cariño, ¿qué haces este aquí? ¡Estás liado con Araceli! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Pero quién es Araceli? Calla, que hay tres. ¿Liados? No, nos vamos a casar. ¿Me encoges el jersey y me robas el novio? Ven aquí, guau. ¡Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios! ¡Esto parece el programa de Leticia Sabaterra! ¡Por el amor de Dios! ¡Que no nos vamos a casar! ¿Qué está pasando? ¿Cómo que no nos vamos a casar si me lo has dicho delante de tus padres? ¡Claro, para que nos enteras gente que estoy gay! ¿Qué ha dicho? ¿Qué has dicho? ¿Lo ha dicho? Sí, lo ha dicho. Mamá, papá, mi auténtico novio es este. ¡Ostras, Pedrín! ¿Qué es esto? Pues, ¿qué va a hacer mamá un hombre? ¡Ay, exagerado! Se llama Mauri y yo viviendo con él cuatro años. Entonces, ¿este cómo se llama? ¡Oiga, señora, un respeto, que yo soy muy hembra! ¿Y entonces qué haces aquí? Yo soy técnico superior en higiene doméstica. ¿Y eso qué es? Que soy la chacha, señora, que no se entera usted de nada, ¿eh? Alejandro, hijo, no tengo palabras. ¡Sólo tengo que decirte que ya lo sabíamos! ¡Aaah! ¡Ay, qué supladita! ¿Cómo que ya lo sabíais? Lo llevamos planeando toda la semana. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. ¿Te ha gustado la sorpresa? Mucho. ¿Por qué no soplamos las velitas? Sopla tú, Darly. No, mejor las vas a soplar tú. ¡Serás vengativa! ¡Ven aquí! ¡Te has pasado un montón! ¡Ven aquí! ¡Llévate aquí, broma! ¡Ven o beba, cariño! ¡El médico te ha prohibido el dulce! ¡Bécil! ¡Tráeme una toalla! ¡Señora, ¿estás segura? ¿No prefiero una cucharilla? ¡Vete a la mierda! ¡Que no beba! ¡Que no beba! ¡Ay, las ganas que me dan de dar un besito! ¡Ven, ven, ven, mujeres! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Aquí ya! Gracias.